Todo el desarrollo en nuestro país, que entre comillas no fue para nuestro país, salitre, nitrato. El que se llevó ese desarrollo fue Gran Bretaña. Pero es tan divertido, es tan inocente, es tan inocente. En español. Yo también, yo he tratado varias veces de hacerlo y al final, ahí se va a decir. Un poquito más allá, hasta la entrada al Valle de la Muerte, donde estamos, donde vamos a ir por primera vez. En la noche, cuando nosotros observamos las estrellas, vemos una luz. La finalidad última de estos, es el bosque de la Muerte. Es captar las primeras luces del Big Bang. Allá, punto. Ojalá, que esos equipos sean usados para eso. ¡Mierda, Dios que sea! ¡Delito en su amor! ¡Puerta de explorar! ¡Que encienda, sirena y corazón! ¡Se arreglando! ¡Aquien brazo me me quema! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!